¡Suscríbete al canal! 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 tendencia positiva. La próxima semana de confirmarse este quiebre, que el índice esté cotizando por encima de este nivel, 42 dólares, entonces ahí podremos fijar un objetivo al cual el índice debería llegar. Por el momento vamos a tener que esperar si se confirma o no ese quiebre. Bueno, hablando de emergentes, vamos a ir a este ETF de Brasil. Fíjense que el ETF tuvo anteriormente, en 2014, una tendencia fuertemente negativa, un recorte muy importante, hasta hacer piso en estos niveles, 17,73 y a partir de ahí comenzó un cambio de tendencia y en este sentido una tendencia positiva. Entonces podemos notar a partir de 2016 esta tendencia positiva a través de esta directriz, esta línea azul que dibujamos uniendo los mínimos del índice. Y fíjense que esa tendencia se quebró a la baja el año pasado en el mes de mayo. En concordancia con ese quiebre podemos detectar a menor plazo, un plazo muy corto, una tendencia negativa. Vamos a ver que en estos momentos ya está quebrada también. Entonces fíjense, que en el muy corto plazo el índice mostró esta tendencia negativa, un recorte muy importante, ¿sí? Y pasó de estos niveles, estamos en 46 más o menos, a comienzo de 2018, a 6 meses más tarde, hacia mediados de año, a 30, 31. ¿Sí? Acá es donde logró hacer piso, encontró un soporte a partir del cual rebotar. Ese crecimiento lo llevó a testear su nivel de resistencia en los 37 y ese nivel justamente fue el que le ofreció un poco de resistencia para continuar creciendo y lo hizo retroceder hasta el mismo nivel anterior, hasta el soporte en los 30, 31. Y ahí otra vez logró rebotar. Entonces fíjense como acá otra vez se da esta figura de cambio de tendencia en donde en octubre quiebra la tendencia negativa y ahí es donde desarrolla esta figura de doble piso. confirmado el quiebre de esta figura, lo que hicimos fue fijarle un target, un precio objetivo al cual debía llegar este índice. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente tomamos la altura de esta figura, ¿sí? En este caso las líneas son paralelas, así que no importa la fecha en que lo estamos tomando. Entonces tomamos la altura desde el punto más bajo, desde el piso hasta el techo, ¿sí? De este doble piso y trasladamos esta altura al punto en donde se da este quiebre, ¿sí? Y ahí es donde pudimos fijar nuestro precio objetivo. Y fíjense que justamente el día de hoy, en el intradiario, logró alcanzar ese objetivo que habíamos ubicado en los 44 dólares. Fíjense, esta figura tardó varios meses en conformarse, por lo tanto también tardó algunos meses en llegar al objetivo. Por supuesto, como se da en la mayoría de los casos, no fue directamente en línea recta a buscar el objetivo, sino que tuvo algunos vaivenes e incluso retrocesos, ¿sí? Una reversión que lo llevó a testear, incluso por debajo, ese nivel que en ese momento era un soporte. ¿Sí? Bien, así que vemos ahora el mediano plazo de caras al futuro una tendencia positiva para este índice de Brasil. Vamos a ver, en realidad es un poco apresurado comenzar a dibujar las tendencias, vamos a ver cómo se sigue comportando, ¿sí? Pero parecería ser que tenemos una tendencia positiva. Y fíjense que también podríamos detectar esta figura como una cuña alcista. ¿Sí? Una cuña es una figura de continuidad de tendencia en donde, por ejemplo, si el índice viene creciendo previamente, luego de un fuerte rally se produce un descanso de ese crecimiento con algunos vaivenes ¿sí? Oscilando y con una pequeña tendencia opuesta, si en este caso negativa, luego del cual retoma ese crecimiento. bien, y ahora nos toca bajar al índice argentino al Zampi Merval vamos a verlo primero en dólares ya que estamos mirando todos los índices en dólares vamos a repasar un poco qué es lo que veníamos diciendo ya hace algunos meses este índice medido en dólares es el Merval que cotiza en Vima ¿sí? de las acciones que cotizan en Vima dividido el tipo de cambio así es como tenemos el Merval medido en dólares lo que nosotros notamos es que a partir de 2014 tenía una pendiente levemente positiva si pueden ver esta línea azul esta directriz que hacia el mes de agosto más o menos del año pasado parecía que quebraba la baja ¿sí? afortunadamente lo quebró pero encontró un piso muy rápido es decir fue a buscar un soporte en los 681 dólares apenas por debajo de esta directriz allí pudo hacer piso y rebotar sin embargo ese rebote lo llevó hasta testear su resistencia en los 914 puntos y luego sí retroceder nuevamente y estuvo muy cerca de testearlo otra vez en noviembre a partir del cual volvió a retroceder y estamos ahora en este comienzo de 2019 testeando otra vez esa resistencia lo que pudimos ver este año fue que pudimos quebrar al alza esta tendencia negativa de muy corto plazo ¿sí? que se inició en febrero del año pasado la pudimos confirmar ¿sí? ese quiebre y estamos testeando parecería ser que estaríamos en condiciones de confirmar este quiebre de resistencia fíjense que acá tuvimos varias cotizaciones en torno a este nivel dijimos 914 dólares y ahora parecería que estamos quebrando ¿sí? no existe una regla exacta como siempre decimos esto no es ciencia exacta sino que es bastante subjetiva con lo cual no hay una regla que nos defina exactamente cuándo se quebró o no pero si hay una regla que dice que se llama el 233 que siempre comentamos que dice que si tenemos tres cierres por encima de ese nivel podríamos decir que está quebrado o si estamos cotizando 3% por encima de ese nivel también podríamos decir que está quebrado bien esto ya lo podemos eliminar fíjense que esto tiene una forma parecida ¿sí? a un doble piso así que yo creo que podríamos fijar un objetivo ¿sí? bueno se torció esto tiene que hacerlo con mucha paciencia lo más preciso posible y nos quedó un poquito más largo de lo que debería bueno algo así que otra vez está torcido ¿sí? deberíamos ir a buscar un poco por encima de los 1100 puntos si lo vemos en pesos la situación cambia fíjense que también venimos con una tendencia alcista que dijimos que luego en 2016 se aceleró pero que en 2018 otra vez perdió esa velocidad de hecho comenzó a lateralizar ¿sí? fíjense que casi hasta octubre teníamos acá esa tendencia negativa ¿sí? este canal bajista luego se ve un quiebre al alza y fue a buscar los máximos históricos que había alcanzado a comienzos de año ¿sí? ahí nosotros le pusimos un objetivo un poquito más arriba que el máximo histórico no llegó porque como dijimos recién ese máximo histórico ofreció un nivel de resistencia muy fuerte que lo hizo retroceder bastante ¿sí? fíjense que pasó de los 35.000 puntos a los 28.000 en tan solo dos meses y luego de dos intentos el tercer intento pudo lograr quebrar al alza esta resistencia ¿sí? que teníamos en los 31.700 y ahí es donde estamos este año donde estamos ahora cotizando testeando por tercera vez ese máximo histórico en los 35.000 puntos estamos en este momento en los 34.979 ¿sí? ahí no más en los 35.000 ayer tuvimos un cierre también cercano cotizando en el intradiario por encima de esa resistencia así que vamos a ver si la tercera es la vencida y si la semana que viene o las próximas semanas podemos llegar a ese objetivo que habíamos puesto en los 36.200 puntos ¿sí? recordamos medido en pesos por lo pronto más allá de ese tercer testeo observamos que venimos con una tendencia positiva el índice se apoyó varias veces en él y la última vez lo hizo hacia comienzos de año o más bien las últimas ruedas del año 2018 así que en ese sentido seguimos respetando esta tendencia de cista con lo cual eso es una señal positiva bueno si les parece vamos a analizar algunas acciones una de las que siempre monitoreamos es Grupo Financiero Galicia recordemos esta es la cotización en pesos en el mercado de Buenos Aires debiéramos verla también en dólares ¿sí? en la DR bueno para aquellos que tienen su portafolio en pesos Grupo Financiero Galicia viene a largo plazo con una tendencia al cista también pero como le pasó a muchas acciones el año pasado aunque sigue respetando esta tendencia al cista vemos que luego de acelerar el crecimiento en 2017 en 2018 retrocedió bastante ¿sí? entonces si la vemos a largo plazo vemos que continúa creciendo sin embargo ese crecimiento fue mucho más lento en los últimos meses y de hecho si comparamos el rendimiento del año pasado podríamos decir que fue casi nulo o negativo apenas negativo esta fue una de las acciones que más sufrió el año pasado fíjense que estábamos cotizando a comienzos del año en 138 pesos y hacia el mes de agosto septiembre estábamos en los 73 pesos ¿sí? casi un 50% de retroceso bueno lo que nosotros observamos es este triángulo simétrico ¿sí? los triángulos son figuras de continuidad de tendencia entonces decimos que esta acción viene con un crecimiento a largo plazo ¿sí? y en línea con ello desarrolló esta figura de triángulo simétrico donde luego de esa tendencia exista se produce un descanso una desaceleración en ese crecimiento para luego volver a retomarla fíjense como acá marcamos ¿sí? a comienzos de año el quiebre de la figura y más allá de una pequeña reversión el índice se encuentra yendo al objetivo por supuesto es un objetivo bastante largo porque la figura tardó más de un año ¿sí? son muchos meses que tardó la figura en formarse por lo cual esperamos también que tarde algunos meses en llegar a ese objetivo es un objetivo bastante largo pero podemos ver que la acción está yendo en busca de ese objetivo seguramente vamos a tener un crecimiento hasta este nivel en los 138 pesos y ese nivel va a ofrecer cierta resistencia a partir del cual el índice quizás va a tener muchas posibilidades de retroceder ¿sí? sin embargo creemos que está yendo por buen camino y va a ir en busca de ese objetivo bien y otra de las que siempre también tenemos en el radar el transportador de gas del sur con esta acción también vemos una tendencia positiva a largo plazo ¿sí? y que en la segunda mitad del año 2018 comenzó a desarrollar un triángulo simétrico también venía con un crecimiento alcista luego se produce un descanso y esperamos que retome esa senda alcista acá ven que las líneas están un poco desfasadas y eso es porque en realidad la figura la marcamos con velas semanales fíjense tenemos una tendencia alcista donde acá se acelera un poco más y ahí es donde se produce el triángulo ¿sí? unimos los mínimos y unimos los máximos tenemos este triángulo simétrico tomando la base de este triángulo ¿sí? más bien su altura y trasladándola al punto en donde se da el quiebre ahí es donde marcamos nuestro objetivo en los 149 pesos ¿sí? vemos que la semana pasada se produjo el quiebre esta semana estamos retrocediendo un poquito sin embargo nos estamos manteniendo por encima del triángulo estamos ahí testeando también esta resistencia en donde se dio el máximo histórico hacia el mes de septiembre ¿sí? entonces quizás se dé alguna reversión cuando testee cuando llegue exactamente a este nivel sin embargo nosotros esperamos que luego vuelva a retomar el crecimiento bueno vamos a ver alguna más o este es una de las que teníamos recomendadas a ver si encuentro bueno esta es una de las que ya teníamos recomendadas hace algunas semanas ¿sí? quería verla para ver cómo viene fíjense que esta acción también tiene una tendencia alcista de largo plazo acá se ve acelerada y teníamos otra tendencia pero que se quebró el año pasado lo que sucedió con esta acción fue también que desarrolló un triángulo simétrico pero fíjense que casi un año y medio sigue un poquito más tardó en desarrollarlo con lo cual también esperamos que tarde unos meses en llegar al objetivo sin embargo se encuentra bastante cercana luego de quebrar al alza de la figura fíjense que fue a testear incluso llegó a testear por encima de la resistencia luego ese nivel la hizo retroceder bastante incluso hasta meterse dentro de la figura si pero logró recomponerse y rebotar acá es donde llega su máximo histórico estamos fue en octubre más o menos y volvió a retroceder estamos en estos momentos testeando por debajo también por segunda vez ese nivel de resistencia donde llegó al máximo pero esperamos que pueda retomar y llegar a su objetivo que está en los 43 pesos lo que vemos en la línea roja es la media es la media móvil de 45 periodos son 45 es el promedio de las últimas 45 ruedas fíjense que tiene esta tendencia del cista también así que vamos a ver esta es una recomendación la vamos a seguir manteniendo si sigue vigente a ver cuando puede llegar al objetivo bueno como siempre les decimos esperemos que esto les sea de utilidad tienen también los informes semanales el análisis técnico que también reciben por mail todos los viernes si no pueden encontrarlo en nuestro sitio www.invertidoonline.com en la sección de research allí tienen para elegir el informe técnico y pueden dejar sus comentarios también dentro del informe tienen una pequeña encuesta para contestar o pueden comunicarse con nosotros también a través de nuestras redes sociales si tienen twitter tienen youtube y facebook así que esperemos que esto les sea de utilidad y que tengan un buen fin de semana gracias